Hola amigas, en este videito vamos a aprender a maquillarnos pero para salir de noche. Chicas, en este video vamos a aprender juntas a maquillarnos pero de noche. Hoy estoy con una base que les voy a explicar en este momento porque son pasos simples que ustedes pueden seguir. Si tienen algún evento especial y quieren salir impecables, yo a continuación les enseño cómo. Mis ojitos ya están preparados, ustedes pueden hacerlo en casa, es muy simple, utilizando esta paleta. Los tonos que yo usé son tonos de café. No olviden que el maquillaje siempre va en degradé. Bien, estos son los tonos que utilicé en el ojo. Entonces ahora vamos a proceder a usar un tono más oscuro porque vamos a hacer que el maquillaje realmente parezca un maquillaje para un evento especial, para un evento de noche. Así que voy a utilizar esta paleta de acá que son los tonos más oscuros. Comenzamos siempre con un tono un poquito más oscuro. Tomen mucha atención porque lo que vamos a hacer a continuación es colocar en el centro un poco oscuro. Ahí. Y vamos difuminando hacia arriba para que nuestro ojo quede con un maquillaje intacto, natural. Ahí va. No se preocupen si no son expertas en las brochas, no importa. Esto es muy simple. Van haciendo circulitos hacia arriba y como pueden ver, la mirada ya va cambiando porque va tomando algo más profundo. Vamos a utilizar un poquito más de sombra. Voy a mezclar con un poquito oscuro. Y voy a hacer lo mismo en el otro ojo. Siempre en el medio y vamos difuminando hacia arriba. Muy bien. Ya va quedando como yo quiero. Perfecto. Ahí está. Pueden notar que ya el maquillaje y la mirada va más profunda porque utilizamos tonos más oscuros. Pero lo que ustedes no saben es que aún hay más porque queremos brillar en nuestro evento especial. Así que vamos a poner un poco de brillo porque el brillo para la noche nunca es suficiente. Yo utilizo esto que es un pegamento especial para poder pegar la base con brillo. Ustedes pueden utilizar también, en todo caso no tengan esto, pueden utilizar un poquito de agua. Igual el brillo se queda. Créanme que funciona. Vamos a poner en el párpado móvil un poquito. Como el pegamento es transparente no pasa nada. No vamos a arruinar el maquillaje. Ahí está. Colocamos. Pueden colocarlo directamente del envase o también pueden colocarlo utilizando el dedo. Muy bien. Ya utilicé el pegamento. Ahora a darle el toque especial a nuestro maquillaje de noche. Un poco de brillo. Esta sombrita en brillo. ¡Uf! Dice que todo brille. Ahora sí, voy a utilizar el dedito y como ya está con pegamento en mi párpado, voy a empezar a hacer esta operación. Miren cómo va cambiando. ¡Wow! Ahí está. Ahí está. Utilizamos nuevamente la brocha para poder afinar algunos detalles. Y como se los había dicho, el brillo puede cambiar completamente el maquillaje. Miren, por favor, lo que yo hice nada más con un pegamento y un poquitito de brillo. Ahí está. Se los muestro. Si quieren quedar en tonos mate, puede quedar así. Este es un ahumado en tonos café a oscuro, un poquito de negro y con brillo. Ustedes pueden elegir su favorito y brillar toda la noche. Ok. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?